Bueno muy bien aquí estoy en el montaje del centro comercial Elite, el último piso, piso número 8 Ya todo está listo, precisamente montado para que estemos disfrutando entonces De lo que será el desfile que tendremos precisamente mañana Mañana tendremos desfile Una invitación especial para que todo sucede, disfruten de lo que son los nuevos locales Como si ves que te tiene tu centro comercial Elite, centro comercial diferente para ti En el pleno centro de la ciudad de Santiago de Cali Vamos a disfrutar de todo lo nuevo que te tiene el centro comercial Elite para ti Placamente comidas espectaculares, de razas, de los nuevos locales que poco a poco ya van quedando Pero mañana tendremos el desfile en el piso número 7 Este es el pequeño montaje que tenemos para ustedes Como ya está quedando precisamente el centro comercial Todo esto lo disfrutas acá en tu centro comercial Elite del octavo piso Precisamente en el octavo piso Ya estamos corriendo la tarima para las modelos, para el desfile Que será precisamente mañana en el Expo Moda 2014 de tu centro comercial Elite Ahí está ya la tarima, aquí va a ser lo de la pasarela La pasarela en los locales comerciales Ahí está espectacular los locales La pasarela, la gente de Colombia Elite Colombia Elite Producciones Este centro comercial espectacular Todo está quedando ché, está quedando nuevo Está quedando bien bonito Una invitación especial de Colombia Elite Producciones Que te lleva a los mejores eventos a nivel nacional Invitación especial de Colombia Elite Producciones Así es que queda el centro comercial para ti Un centro comercial espectacular Muy bonito Así está quedando poco a poco el centro comercial Entonces ahí está El montaje también entonces Tenemos para ustedes Conoce el centro comercial Elite Octavo piso, último piso Antes de ser inaugurado Te lo muestra Colombia Elite Producciones Ya después te lo voy a mostrar Lo vamos a mostrar precisamente ya Con el montaje Todavía está subiendo el ascensor panorámico al fondo ¿Veis eso? El centro comercial Elite Tu centro comercial para ti precisamente Colombia Elite Producciones Es una invitación especial de tu centro comercial Elite Vamos a tener artista Vamos a tener modelos Vamos a tener Un show espectacular Para que usted se ve Qué bonito, ¿no? Esa es la parte de la Terraza, plaza de comidas Vamos a tener Un de cócteles Y mucho más Aquí se ve la ciudad de Santiago de Cali La torre de Cali Esa es la parte Del centro de la ciudad de Cali Y soy yo Alejandro Tobararice Que me lleva La información de Tobdo Que tiene que ver con Colombia Elite Producciones El montaje De la tarima Es lo que se ve Adicionalmente De la tarima Gracias Gracias Gracias.